¿Cómo te llamas, baby? A little misto got me feeling spicy I know that we don't speak the same language But I'm gonna let my body talk for me ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras fami Dile a tus amigas que andamos ready Esto nos seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Quiero ver como ella lo melea Muevese, pum pum, girl Es una asesina cuando baila Quiere que el mundo la vea I like a pum pum, girl Con alma, yo quiero como ella lo melea